muy buenas a todos gente que tal como estamos yo soy fe y estamos aquí en sobrevivir en la mazmorra nuevo juego que traigo para el canal así que espero que les guste y es muy parecido a Darkest Dungeon no sé si lo conozcan y pues la ventaja aquí es que es para móviles y es gratuito así que comenzamos Neblina Negra una lejana ciudad en la frontera del reino famosa por sus riquezas negrales e infame por su dubosa y oscura historia a pesar de los rumores e historias de fantasmas que se cuentan la gente aún viene aquí en busca de fortuna los conflictos son algún algo común aquí y la línea entre el mal y el bien es fina uno apenas puede ver la diferencia hace varias semanas el señor de la Neblina Negra abandonó su puesto dejando la ciudad a la chusma que infecta las calles desde que se fue la ley y el orden no se respeta el crimen ha aumentado convirtiendo Neblina Negra en una ciudad peligrosa el rey furioso por la deserción del señor envió a Lloyd para que investigue y ponga orden en Neblina Negra solo es el comienzo de su aventura dice Fiona bienvenido a ciudad Neblina Negra mi señor soy Fiona su asistente necesita contratar unos héroes y crear un equipo de aventureros vamos al puesto de mercenarios ok sería aquí dice el puesto de mercenarios es donde se contratan héroes cada tres días se actualiza con nuevos héroes puedes comenzar a la exploración de la mazmorra cuando reclutes al menos cuatro héroes en este caso ya había jugado unos cuantas partidas y este me gustó este este y este no tanto damos para atrás por lo que se ve todo lo demás está bloqueado todavía si bien tiene un candadito y pues conforme vayamos pasando niveles se va desbloqueando poco a poco y se toca el edificio para elegir nivel elegimos la rama del laboratorio Z1 elija cuatro héroes para la aventura vamos a elegir a éste este este y éste vamos a elegir a éste aquí que tenemos nada y vamos a elegir muy bien ahora sí vamos vamos ok a la izquierda se ven los personajes medio el mapa a la derecha los controles y en la parte de arriba la misión actual si seleccionamos a nuestro personaje podemos ver los suministros y conforme vamos avanzando al nivel vamos encontrando comida para darle éste más que nada sirve para recuperar la salud y en esta mochila es para equipar los objetos que vayamos encontrando y hacer más fuerte al personaje ok vamos a empezar a darle de golpe ese es un buff y tenemos combo para que se aumente el daño y poder curarlo cada vez que le toque nivel a ese y pues que sería un curado ahí está vamos recolectando un poco de oro aquí hay un cofre y a ver si lo alcanzó si dice tributo de cthulhu común abote pronto no sé que es eso daño 3 armadura 3 artículo exclusivo guardia con lanza paladín madre del dragón pues éste viene siendo un lancero guardia con lanza lo vamos a equipar y vamos a combatir y vamos a combatir este es golpe con escudo y se golpea al enemigo de primera fila con su escudo e inflige aturdimiento como ven el personaje deberá estar en las dos posiciones en las primeras dos posiciones y le va a pegar al primero de los enemigos le va a hacer 16 de daño tiene 120 de precisión y lo aturdiría dos turnos este es golpe remoto ataca a un enemigo dando prioridad a enemigos traseros adicionalmente inflige 60% de daño debe estar en las posiciones de atrás y le puede pegar a 15 ya vemos lo demás dice apuntando al blanco de atrás le inflige todavía más daño así que le vamos a dar a este que ya está seleccionado y de un trancaso lo envueltamos muy bien al parecer ya terminamos la primera misión tenemos que destruir o matar a tres cyborgs aquí ya creo que ya victoria el héroe superviviente tiene una oportunidad de obtener 10 experiencia obtienen pasivas a ver si dice aquí está desactiva trampas le da 10% más de probabilidades de poder quitar trampas y escapar de las batallas y al no sé qué vamos a esto dice santa fe se activa al azar en batalla adoro muy poco puedes ganar escudo divino para partido esas traducciones ganamos ganamos una espada estos libros sirven para mejorar a los personajes en la ciudad ganamos 112 de oro aquí dice nivel desbloqueado rama de laboratorio ZA2 función desbloqueada construcción cementerio gremio la victoria esta aventura cuesta un día ok dice fiona ha vuelto a salvo eso es estupendo vamos hemos construido un gremio e instructor johnson está listo sus aventureros pueden entrenar aquí cuando quieran vamos a ver aquí los héroes pueden aprender y mejorar sus habilidades en gremio para mejorar habilidades necesita manuales de entrenamiento de habilidades y oro guardián alcanzado nivel 1 ok muy bien aquí que dice el gremio principal es los héroes caídos en batalla serán enviados al cementerio puede resucitarlos con agua sagrada ok pues esto sería todo para el primer video espero os haya gustado dejen su like suscríbanse y dejen algún comentario si les gustó soy Fe y que tengan muy buen día hasta luego conmigo conmigo conmigo